Así amanecía el caserío Los Ríos Cantón Los Hornos de San Francisco Javier. Pues desde tempranas horas el lugar donde presuntamente se encuentran los restos de la agente Carla Mayarí Ayala lucía acordonado por miembros de la Policía Nacional Civil. Ante esta situación habitantes que aseguraron conocer al presunto asesino Juan José Castillo manifestaron que escenas como esta no se habían vivido en el lugar. Con el objetivo de estar presentes en todo el proceso de exhumación y verificar que no existieran irregularidades, al municipio del oriente del país llegó la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Nosotros como Procuraduría somos contralores de toda la actividad estatal, en este caso la actuación policial, la actuación fiscal. De acuerdo con nuestro mandato se nos debe de permitir estar presentes en dichas actuaciones pero las autoridades serán las que definirán cuáles son los límites que nos den, que esperamos que sean los que la ley establece. La intención es estar presentes en el lugar, en el momento, para que haya transparencia en el proceso. La rueda de prensa en la que el director de la Policía, Jauhar Cotto, anunció el posible hallazgo de los restos de Carla Ayala fue convocada a las 3.30 de la mañana y desarrollada dos horas después. Pero en el lugar de la escena, aquella ansiedad de la corporación parecía que no era compartida ni por la Fiscalía ni por Medicina Legal, cuyos representantes nunca se hicieron presentes. Por una parte, la Fiscalía reaccionó en su cuenta de Twitter, diciendo que no era conveniente brindar declaraciones antes de someter los restos exhumados a la prueba científica de ADN. Y por su lado, Medicina Legal aseguró que nunca recibió la notificación del juzgado de San Francisco Javier, autorizando la exhumación. Este proceso podría extenderse todo el fin de semana. Camarógrafo Dagoberto Alfaro, Mónica Linares Noticias, Cuatro Visión.